Amigos, entonces estamos enfrente, bueno, en la propia plaza otra vez, porque este lugar es un lugar que desde donde sea que vengas, desde donde la dirección que tú elijas, siempre vas a terminar en el Zócalo. Entonces, otra vez estamos aquí, vinimos aquí porque necesitamos cambiar dinero, lo que me llevó a mi video anterior, en el que yo decía, no cambien dinero aquí, no cambien dinero fuera del aeropuerto, cámbienlo siempre, ahí estará su mejor cambio. Entonces, bueno, travesías y travesías nos llevó actualmente a este lugar. Este lugar se llama Plaza de Armas y pues enfrente tienes una especie de iglesia enorme con campanas también. Y es parte de los muchos proyectos que se hicieron en relación al catolicismo en esta zona. Actualmente la iglesia se encuentra cerrada, cerradísima. Tiene decoraciones de algunos ángeles, mucho más sencilla, sí, muchísimo más grande. La puerta enorme, masiva, tanto con madera combinación con hierro, la por portón de hierro. Está justo enfrente de la plaza y de otro de los carteles que te dices que estás en Atliso. El primer cartel lo encuentras en el costado de la plaza, el segundo cartel puedes encontrarlo aquí y existen como dos o tres carteles más que te dirán que estás en Atlisco. Así que no tendrás dudas de dónde estás en ningún momento y podrás sacarte fotos con cualquiera de tus carteles favoritos. Amigos, entonces vamos a hacer esta ruta como tiene que ser en la noche. Vamos a ver lo colorido que se puede poner la plaza. Empezamos entonces desde... ¿Pero qué es el cartel? Pues, feliz navidad porque estamos en navidad y aquí nos vamos desplazando a ver qué más podemos encontrarnos y el camino colorido que pues esto nos llevará. Y así se ve la plaza iluminada con los arbolitos allá. Bueno, en la plaza sí tenía luces. Donde más se podrá observar las luces es en la calle de las flores. Ahí está completamente lleno las propias flores hechas de luces. Aquí ya más o menos se empieza a ver porque en esta hora, bueno, anochece. Entonces empiezan a prenderla, a iluminarla para que tengas un pequeño vistazo de cómo es esta época navideña alrededor de este lugar. Aquí tenemos dos pelotas que forman parte del conjunto del centro de la plaza con un árbol enorme. Todo lo que es la oficina donde estaban los murales y todo allá, todo iluminado también. Toda la plaza, en general toda la plaza se prende ahora durante esta hora en esta época navideña. Así que sí, se siente la época de navidad. A veces incluso sientes las músicas, a veces te las ponen para recordártelas. Pero es muy increíble cómo se transforma, cómo la pequeña, el pequeño momento que hace la diferencia entre la noche y lo que es la mañana. Hace por completo un paseo distinto. Puedes pasar por este lugar, lo pasas de nuevo cuando es de noche y es completamente otra cosa. La plaza está muy bonita, pero me interesa también saber cómo están las otras zonas. Y en verdad lo que es el centro, o sea, la plaza de gobernación está hermosa. Es muy, muy bonita. Todos los colores que le pusieron, incluso hay como un mercadito en la parte del costado que también está iluminado. Toda la otra, bueno, todo el edificio creo que es una de las cosas que más se decoraron. O sea, toda la plaza de este edificio es el que más luces tendrá, luces de todo tipo. Amigos, veremos qué tal es esta iglesia por dentro. Amigos, así que el esperado momento. El prometido, algunos dirían, donde vemos cómo se ve en la calle de las flores en la noche. Y no sé si es que abrieron nuevos negocios o si yo no los había visto, pero encuentras de toda clase de negocios. Desde piñatas hasta ahora de las propias flores, que eso sí que ya lo habíamos visto. Pero creo que sí, o sea, si no me equivoco, en este momento abre más porque sí está habiendo mucha, mucha más cantidad de gente en este momento. Sí, amigos, otra cosa. Realmente muy, muy distinto venir aquí de día que venirte durante la noche porque tienes todo, todo el lugar iluminado. Desde cada arco que te lleva hasta el cerro porque sí, la gente sube para poder ver esa vista. La misma vista que nosotros habíamos visto, pero durante la noche. Esa vista que yo les hablaba, que probablemente se dan como un montón de casitas juntas. Un montón de gente la sube en este momento. Y hay carteles por toda la ciudad, o sea, carteles con diferentes mensajes, con de algunas músicas, pero todos, todos navideños. El niño del tambor. Todos y cada uno de estos letreros son de alguna música navideña. Ahí está otro de los letreros que dice campana sobre campana. Es eso, o sea, cada letrero te indica una música diferente. Incluso estos escalones que eran los que nosotros habíamos subido anteriormente, antes de la mañana, ahora están completamente iluminados. Sí, lo que cambia es allá, que tienes alguna que otra luz, pero nada comparado con lo que tienes aquí. Y especialmente allá en el fondo, o sea, todas las luces, mucho, mucho más concentrado de lo que era viniendo desde acá. Cuanto más subes, cuanto más llegas al cerro, más encuentras que tienes una decoración más potente, más cargante. Y estas son las campanitas, decorado, porque como dice campana sobre campana, pues tiene campanitas que te lleva hasta que dice letrero de campana sobre campana. Y ahora subimos un camino lleno de rayos, lleno de luces. Porque eso es, o sea, nosotros habíamos pasado completamente ya. Esta era una zona que ya estaba recorrida desde la mañana, o sea, porque nos metimos en muchos lugares. Pero, pero en la noche sí es distinto. O sea, en la noche tienes, o sea, cuando se prende, es como wow, es una zona que yo no había estado, una zona que no había explorado. Y esta es una de esas, me parece que la primera vez nosotros pasamos, pero la pasamos del árbol. Y esta vez, pues sí, ya, o sea, ahora la estamos recorriendo. Este es el recorrido de la escalera de los rayos en la noche. Y aquí sí se puso cargado, aquí sí está muy, muy iluminado, lleno de estrellas, como con luces cayendo en forma de, bueno, en forma de lluvia. Todo, todo el pasillo. Este es uno de los lugares que más, más está cargado. Así que se pone bueno, se pone interesante en la noche. Yo recomendaría que sí lo van a hacer, que si van a venir a este lugar, este sea el momento. O sea, más bien diría, no, vénganse los dos. Vénganse durante la mañana, vénganse durante la noche. Así tienen la doble experiencia de cómo puede ser este lugar cuando lo vean completamente iluminado y cuando nada más pasan de una forma más regular. Esto es en esta época navideña, no sé si en otra época es así, pero sí se disfruta mucho. O sea, ver todo esto, esta iluminación, estas luces, los colores. Y qué cool, o sea, cayendo así en forma de rayos, en forma penetrante en la tierra. Este sí, este sí no veías anterior y eso es, o sea, conforme vas avanzando en los pasillos, entras como en un bosque de luces, donde tiene una temática, después tiene otra, antes estábamos como con unos rayos, ahora estamos con luces que caen. Y pues sí, no sabemos bien a dónde nos lleva esto, sí sabemos que más para arriba está donde puede tener la vista y todo. Pero ahora estamos donde nos lleve la vida. Atrás acabo de ver algo que me comenta Juanito, que o sea, no lo puedo creer. O sea, yo diría como, es una locura. O sea, la gente paga, no es mucho, estamos hablando de un cuarto de dólar, qué sé yo, en Costa Rica podrían ser. 300 colores, donde, o sea, te electrocutan, te electrocutan. O sea, pagas para que te electrocuten y te van subiendo la corriente y te va electrocutando más. Yo necesito ver algún día eso para poder entenderlo. Creo, o sea, en lo que me imagino es horrible, es una tortura, increíble. La gente paga para que te electrocuten, es impresionante. Y aquí oficialmente sí estamos en un camino de flores. No flores que crecen en tu patio, no flores de las naturales, pero sí flores de luces. Todo un camino de plantitas, de flores que, pues, te llevan hacia el mirador. Es muy interesante cómo han adaptado esta zona. Increíble, increíble la decoración. O sea, todo lo que debe de llevar, poder decorar de esta manera este lugar. Pero es el ingreso de este lugar. Si algo, puedes darte cuenta con el tiempo, viéndolo. Con todo el día en el que uno está aquí, es que este pueblo vive del turismo. Entonces, todo lo apuntan para eso. Desde venta, de comida, desde la decoración. El poder mantener al pueblo así como está. Es interés de la propia gente porque es un ingreso mismo para ellos. Entonces, pues sí, si lo ves por ese lado, pues sí se entiende de que quieran ponerlo de una forma muy, muy atractiva. En esta parte, atrás, tienes un proyector. En la parte de arriba, donde te proyecta unas imágenes donde puedes ir, o sea, jugando con las luces. Está demasiado cool. Cuerda, círculo, círculo más pequeño. La cantidad de gente que hay es increíble. No sé si hay más gente ahora, o cuando empezamos a subir. O si es que nos separamos del grupo y es que dejamos el grupo grande atrás. Pero sí, o sea, a esta hora hay mucha. Muchísima. Amigos, no sé si se vea algo. Honestamente, no sé. Porque bueno, nos enfrentemos y estamos de noche. Pero sí, esta era la vista. Esto era lo que quería mostrarles durante la noche. Como se ve, se ve todo estrellado. Cada casita, cada luz. O sea, le da una apariencia como de circuito. Puedes verla desde aquí. Y solamente en la noche. Esto es algo que solamente podrás presenciar en la noche. Así que bueno, ya lo vimos. Este ha sido un largo, largo recorrido. Hemos estado todo el día recorriendo una ciudad mágica. Una ciudad que tiene mucho por ofrecer. Desde astronomía hasta lugares, miradores, iglesias. Hay muchísimo acá. Desde cada casita, cada detalle. Es una cosa muy hermosa. Que recomiendo puedan venir algún día a visitar. Así que con esto y esperando tener muchos días más así. Nos despedimos y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!